Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo día donde os vamos a contar toda la actualidad del mundo de la Fórmula 1 y os vamos a dar una noticia que desde luego la habéis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo. Desde luego que no me gusta nada darla porque me parece terrible que esto esté ocurriendo, pero este es el rumor que hay en el paddock, además de contaros muchas otras noticias que como siempre os decimos en este lunes post-gran premio pues hay ciertas cosas que siempre os contamos. Os vamos a hablar acerca de la clasificación y cosas que ocurrieron en esta carrera y todo estará detallado en la descripción del vídeo. Vamos a hablar acerca de esta noticia que os estoy diciendo. Vamos a hablar acerca de esta noticia que no quiero dar, no me gusta darla, no me gusta que esto sea noticia, me refiero porque no debería de ser algo que ocurra y sin ocurrir, debería de ser noticia, pero está ocurriendo, es lo que está hablándose en el paddock. Y es el verdadero motivo por el que la FIA habría puesto al menos una sanción tan severa porque el medio en el que la ha reportado y el rumor que hay en el paddock sobre esto no indica que Alonso no hubiera recibido una sanción, ahora lo hablamos acerca de esto, pero sí que hubiera sido menos severa. Y seguramente si no hubiera sido esos 20 segundos que recibe Fernando, hubiera sido 10, hubiera quedado en la misma posición, perdiendo posición creo con Stroll. No, ni siquiera perdía posición con Stroll, o sea que encima hubiera mantenido la posición. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está hablando? Bueno, esto todo es información de Automotor Unesport. Según se está hablando, hay una teoría dentro del paddock que indica que la sanción puesta por la FIA, Fernando Alonso, por ese incidente, que os vamos a hablar acerca de él, pero que desde luego Alonso no tenía la culpa, pero bueno, incluso si lo culpas y le quieres poner esa sanción, sería una sanción más severa de lo habitual. Real, recordemos que es que la semana anterior habíamos estado hablando de que en las sanciones que sí que hay que poner una sanción más severa no se están poniendo, se ha quedado como estándar la sanción de 10 segundos como muchísimo para todo, y en esta por lo que sea no, cuando no es una sanción severa, cuando no es una acción punible, y encima vas y la pones aún más severa que las acciones que son acciones muy malas, pues sería una sanción más severa debido a la incompetencia de la FIA. ¿A qué me refiero con la incompetencia de la FIA? Todo esto se da porque la FIA tenía que haber desplegado la bandera roja, nada más ocurre el accidente, nada más Russell se queda parado sin poder moverse, se queda además levantado el coche por la parte trasera por una rueda que se le quedó debajo, se queda en medio de la pista, nada más ocurrió eso, tenían que haber desplegado la bandera roja, no lo hicieron y por ese motivo han sancionado de forma más severa a Fernando para distraer a los medios, para distraer a las personas, para que se hable de esa sanción más severa a Fernando y qué vergüenza y qué no sé qué, pero que no se hable de que han hecho un mal trabajo porque atentaban contra la seguridad de los pilotos, os vamos a hablar, que encima os lo vamos a poner más adelante, que el propio Russell pidió, nada más tiene el accidente, nada más se colisiona contra el muro y se queda parado en medio de la pista, pide bandera roja, pero es que en lugar de desplegar la bandera roja, los comisarios tardaron 10 segundos, repito, 10 segundos, si hay alguien que no esté muy metido en Fórmula 1 o está empezando, que puede haber muchísimos por supuesto y sois completamente bienvenidos, quizá pensáis 10 segundos es nada, en la vez que he dicho 10 segundos ahora que estamos explicando esto ya han pasado 10 segundos, es nada y menos en la vida real, en la Fórmula 1 10 segundos es muchísimo, 10 segundos era casi la diferencia que había entre Alonso, Stroll, entre Alonso y Sunoda que estaban por detrás de ellos, ¿qué pasa? Tardaron 10 segundos no en desplegar además la bandera roja, en desplegar el coche de seguridad virtual, que bueno, está bien en la decisión, porque frenas a todo el mundo, pero en esos 10 segundos pasaron por el lugar del accidente, pasaron al lado de Russell, Stroll y Sunoda. Pasaron Stroll y Sunoda sin que hubiera nada, simplemente una bandera amarilla que sí, tienes que levantar, pero es una bandera amarilla. Tú con una bandera amarilla te esperas que como muchísimo, si ha pasado algo, esté un piloto fuera de la pista. No en medio, parado, que no se puede mover, que es que es un objeto, que es que no pasó una desgracia, pues Dios sabe por qué, y no nos han enseñado estas imágenes, pero efectivamente es lo que digo, Stroll y Sunoda, según reporta Automotor Unesport, pasaron por ahí a velocidad de carrera, hasta que pusieron ese coche de seguridad virtual, que estamos diciendo, es muchísimo en la vida real, no muchísimo en Fórmula 1. Quizá, a lo mejor, ¿cómo funciona el hecho de desplegar la bandera roja? Quizá se tarda mucho, no, en nada, en absoluto, se tarda más en sacar la bandera roja al comisario que en sí en desplegarla y que los pilotos se enteren porque a ellos le sale en el volante. ¿Cómo se desplega una bandera roja? Haciendo así, tic. Tiene el comisario, que sea responsable de esto, un botón que en cuanto lo pulsa, bandera roja, a todo el mundo le sale en el volante que hay bandera roja, todo el mundo está obligado a frenar. No se desplegó esa bandera roja, incompetencia total de la FIA porque el accidente era muy gordo, porque había un coche en medio de la pista parado, porque venían coches a velocidad de carrera que iban a pasar por ahí a no una distancia demasiado grande, tardaron esos más de 10 segundos en desplegar un coche de seguridad virtual cuando en el, no voy a decir en el primer segundo que ha ocurrido el accidente, puedo entender que no pasa en el primero, en el segundo segundo tenía que haber ya estado desplegada la bandera roja y no se hizo. Y por eso a Alonso le habrían puesto esa sanción más severa. Esto está reportándolo Automotor Unespor para distraer esa atención. Me parece ridículo. Es como os digo, no me gusta que se tengan que dar estas noticias porque no tendría que ocurrir estas cosas. Pero es una injusticia y ante todo esto también Automotor Unespor ha hablado de lo que ocurrió dentro de la reunión que hubo en los comisarios, con Alonso, con Russell y con los responsables de Aston y de Mercedes. Aquí también podemos llegar a intuir un poco quizá por qué Aston ni siquiera reclama. Aparte de porque para reclamar, esto me lo habéis preguntado muchos, ¿no? De Aston va a reclamar. Aston parece que va a aceptar la decisión y ya está. Desgraciadamente, pero lo van a hacer. Primero entre todo esto porque tienes que aportar 6.000 euros para reabrir esa investigación ya decidida por la FIA y aportar datos, aportar pruebas nuevas. El problema está en que en esa reunión ya se aportaron las pruebas que son muy claras por parte de Aston, de que no son culpables, pero no se aceptaron. ¿Qué es lo que ocurrió en esa reunión? Básicamente, bueno, importante también comentaros esto que Russell inicialmente, y esto lo llevó Mercedes por radio, indicó que Alonso había levantado, había frenado antes de lo habitual y eso lo indicó Russell por radio nada más después de la radio que ahora os vamos a poner pidiendo la bandera roja. Y eso es así. Lo cual también se puede rebatir y lo rebatieron en esa reunión diciendo que Russell salió en rueda de prensa a decir que no había sido la culpa de Alonso. Porque ya os hemos dicho que sí, si Alonso frenó antes de lo habitual, frenó 100 metros según la telemetría antes de lo habitual. Ya os lo hemos contado, ya os lo hemos dicho, ya os he dicho yo que mi impresión en cuanto vi, antes de que se supiese incluso de que había esta investigación, en cuanto vi la repetición, se ve, yo lo vi, dije, frena antes, sí que parece que frena antes, interfiere en absoluto. Pero esto es lo que sí que Russell reportó, en rueda de prensa dijo que eso no interfirió y que no era culpable. En comisarios cambió el discurso, ya sea porque le enseñasen las pruebas y dijese, bueno, pues sí que interfirió o lo que sea, y luego ahí, o que al final está también defendiendo su equipo perfectamente, puedes cambiar esa idea. Y sí que indicó Russell que fue una maniobra impredecible y provocó que se desestabilizase. Eso es lo que estuvo reportando Russell. Por parte de Aston Martin, por parte de Alonso, acabó muy cabreado, por cierto, al salir de esa reunión, y lo que indican es que estaban teniendo problemas. Esto es así, Alonso había estado reportando las vueltas anteriores problemas, y luego en futuros vídeos os lo vamos a enseñar los problemas que estaban teniendo. Pero estuvieron teniendo problemas de acelerador, eso lo contó Fernando, y problemas en la batería, que no estaba desplegándose del todo bien. Y aquí es donde atacó Mercedes, que tampoco implica que seguro gracias a este argumento hayan ganado, pero lo que dijo Mercedes, que es falso encima, porque os lo vamos a demostrar con telemetría, es que ellos, al ser su suministrador de motores, tienen acceso a los datos que reporta ese motor, y se dieron cuenta de que no estaban teniendo problemas de batería, y sí los tuvieron. Además de los de batería, tuvieron un problema de acelerador, independientemente si digo que eso es falso de Mercedes, porque sí que lo tuvo. No implica que eso fuese lo que ganase la decisión. Al final, luego, después de todo, y después de una hora de reunión, la FIA acabó decantándose por sancionar a Alonso, también por eso que os contamos ayer, de que era potencialmente peligroso, que oye, si conducir intentándote defender de un rival, intentando encarar diferente la curva para salir mejor, que eso es algo que se hace de toda la vida, pero esto es potencialmente peligroso, pues que no corran. Porque correr a 300 kilómetros por hora con unos muros muy cerca es potencialmente peligroso. Ayer, Russell, por correr, no por ya el inciente este sin nada, por estar corriendo, podría haber muerto perfectamente, que no corran. Bueno, independientemente de esto, si eso sí que es algo que recoge en el reglamento, y se le acabó poniendo esa sanción a Fernando Alonso por eso, eso es lo que pasó durante la reunión, y la radio que os queremos poner de Russell, indicando en cuánto colisionó, pidió esa bandera roja, porque efectivamente es que tenía que haber habido una bandera roja, y una vez más, la incompetencia de la FIA ha ido a perjudicar a Fernando Alonso. Más allá de ahí, vamos a pasar del tema Fernando Alonso, la sanción y demás. Os enseñaremos telemetría, estamos recogiendo todos los datos posibles, y os lo enseñaremos, intentaremos el siguiente vídeo, si no quizá va para el martes, pero creo que para el siguiente lo podemos tener conseguido. Más allá de ahí, vamos a pasar a hablar de muchas otras noticias que ha habido en el mundo de la Fórmula 1, por supuesto, y nos tenemos que ir acerca del protagonista que está siendo en el mundo completo. Nos tenemos que ir a hablar acerca de, por supuesto, Carlos Sainz, quien, por cierto, ha protagonizado todas las portadas de los medios españoles, o casi todas, bueno, de los medios españoles, como digo, más importantes. Que, por cierto, os vamos a poner estas... No estaba cambiándome la escena, no sé por qué. Os vamos a poner estas portadas, la demarca es preciosa, la verdad. Carlos puede con todo, y luego, además, nos incluyen en muchas ocasiones esto de MotoGP, que ayer hubo triplete español. No solo triplete español, ahora os vamos a contar todas las victorias españoles que hubo, pero bueno, como digo, sobre todo, Carlos Sainz, protagonista, también se dio el caso de que no había fútbol. Era mucho más fácil poner a... Bueno, no había fútbol masculino, porque ahora lo vamos a ver. Pero, ya que no estaba el Deporte Rey, pues era mucho más fácil, pero, por supuesto, creo que los medios españoles, incluso los medios no deportivos, también han salido con Carlos en portada. Por eso, los deportivos, creo que sin lugar a dudas, tenían que salir con Carlos Sainz en portada, y creo que lo han hecho bastante bien en general. Lo que quería decir es que, vemos esta de las, con Vendetta, no me voy a meter en... No, es que este no es un tema deportivo español, porque es un medio afín a tal equipo de fútbol. Me da exactamente igual. Son los cuatro medios deportivos más importantes que tenemos en el país, así que, por supuesto, son los que marcan la tendencia y son los que tenemos que ver la portada. No me importa de qué equipos sean afín a, porque no me es lo importante. Aquí estamos hablando de Fórmula 1 y son los cuatro medios deportivos que más se hablan. El único que no sale en portada con Carlos Sainz como lo más importante es el medio sport, porque salen con el fútbol femenino, con la goleada del Barça femenino al Real Madrid. Sí que sale esta breve intervención aquí de Carlos Sainz, recital y victoria, y como os hemos dicho, aquí solo las motos salen aquí con Martín, ganan por Timao y Acosta suben el podio. En el resto sí que tenían alguna mayor importancia, pero claro, también tenía menos importancia el fútbol femenino, como se le han dado en el medio sport. Aquí también vemos las motos, como os decía, aquí también la podemos ver aquí arriba, y luego aquí lo que habíamos dicho. Luego otro medio que también me ha gustado mucho, que le da la misma importancia, tanto en Esfera Sport, tanto a Carlos Sainz como a Jorge Martín, que fue quien ganó ayer en MotoGP. Lo que pasó ayer en deportistas españoles de motor, pues fue impresionante. Ganó Carlos Sainz en Fórmula 1, ganó Jorge Martín, como estamos viendo en esta fotografía, en MotoGP. Ganó Álvaro Bautista en Super Vice, ganó Jorge Prado también, ganó Tony Bou, ganó Daniela Guillén, ganó Aaron Canet en Moto2, que eso lo hemos visto antes, Dani Holgado en Moto3, que también lo hemos visto en la portada del Marca. Ganó Adrián Huertas, ganó Íñigo Iglesias y ganó Alex Palou en IndyCar. Fue un dominio aplastante de los deportistas españoles en deportes de motor. Pero bueno, esto era lo que os queríamos contar sobre esas portadas. No es lo único que os queremos hablar acerca de Carlos Sainz en este vídeo, porque os queremos contar que Carlos Sainz estuvo gestionando durante la carrera los neumáticos. Y esto lo explicó en Dazón España, se lo preguntaron, os vamos a poner ahora su explicación, pero me parece espectacular. Si ya hemos visto una carrera donde Sainz ha hecho un gran premio, impresionante, donde ha ganado, donde ha quedado primero, donde ha dominado, mejor dicho, porque a su compañero de equipo llegó a tenerlo casi a 10 segundos en determinados momentos de la carrera. Todo esto sin estar al 100%, como él mismo ha dicho, porque no se encontraba al 100%, porque viene de una operación y llevaba una semana sin entrenar. Todo esto ocurriendo en ese mismo gran premio, gestionando los neumáticos, porque este fin de semana en Australia ha sido un gran premio inusual en cuanto a neumáticos, porque Melbourne acostumbraba a ser un circuito con una parada, también se ha llevado una elección más blanda, estaba hecho a posta, me parece la decisión correcta, por supuesto. Hemos ido a dos, ha habido mucha degradación, especialmente mucho graining, y el Ferrari no era menos. Entonces, Carlos Sainz reconoce que tuvo también muchísima degradación, pero la estuvo gestionando muy al estilo Red Bull. ¿A qué se refiere con este estilo Red Bull? Lo va a explicar él del hecho de que había ciertas curvas, donde sabía que aún yendo más flojo iba a ir más rápido que los rivales, quizá no más rápido que Leclerc, pero sí que más rápido que el resto. Entonces, se podía dejar tiempo en esas curvas críticas con los neumáticos para luego atacar en otros puntos y seguir sacando mucha ventaja. Espectacular lo que fue a ser Carlos Sainz, que por cierto, quiero contar esto también. Bueno, os vamos a poner las palabras y ahora os cuento lo que quiero decir. ¿Has tenido que gestionar mucho el neumático? Sí, mucho. ¿Y el medio? Mucho. No te digo cuánto, porque luego se lo cuenta. Luego fuera de micro me lo dice. Pero sí, yo creo que no es ningún secreto que este fin de semana había mucho graining en todos los compuestos y que había que ir protegiendo y lo iba a... Nosotros te íbamos siguiendo por la on-board cámara, veíamos tu neumático delantero izquierdo, lo íbamos controlando, tenía buena pinta. Es que cuando tiene ritmo y puedes levantar un poco en curvas de derechas para controlar el graining, porque tiene ritmo en todos los demás sitios, todo es más fácil, que es un poco lo que son capaces de hacer Red Bull siempre, que es guardar en las curvas que se pueden permitir guardar y luego en el resto del circuito vuelan. Es un poco lo mismo. Este fin de semana yo tenía muy buen ritmo y sabía que si guardara el neumático en ciertos sitios lo iba a proteger. Lo que quería decir también es que el hecho de que, os estamos repitiendo mucho, de que Carlos no estaba al 100% y demás, ¿implica esto que cuando esté al 100% va a haber mucho más dominio? Pues no, habrá carreras donde Leclerc va a estar mejor, inevitablemente, porque son dos pilotos muy igualados y Leclerc es un pilotazo. Pero este comienzo de temporada está siendo impresionante por parte de Carlos Sainz y sin estar en esta carrera al 100% ha estado aún mejor que su compañero de equipo, que no estaba al 100% como os decimos Carlos Sainz y le preguntaron también, y ya finalizamos con la intervención del madrileño, si había sufrido físicamente este gran premio, porque recordemos que el miércoles no era seguro que fuese a correr, el jueves él pasó al reconocimiento de la FIA y dijo, el viernes corro, veremos el sábado y el domingo, lo vamos a evaluar el viernes, y el sábado y domingo sale hace segundo en clasificación y gana la carrera. Le han preguntado eso, dice si sufrió en esta carrera, y bueno, dice que un mínimo dolor de espalda, que es normal, porque llevaba una semana sin entrenar, pero que más allá de ahí la verdad que aguantó bastante bien. Un poco de dolor de espalda estar tantos días en cama sin entrenar, pero nada, físicamente la verdad que no lo he pasado mal, o sea, he podido hacer la carrera sin problemas y también ir primero con un margen de ayuda. Y por cierto, Chas Leclerc ha elogiado a su compañero de equipo después de la grandísima carrera que ha realizado. No es para menos, pero es que sin estar al 100% y demás, le ha superado en todos los sentidos, incluso en clasificación, porque oye, en Bahrein estuvieron bastante igualados, Leclerc tuvo problemas en carrera, también los había tenido Sainz, como os dijimos en aquella ocasión, y Carlos en carrera logró pasarle. Pero en clasificación, Leclerc acostumbra a ser muy bueno clasificando y clasificó por delante a su compañero de equipo, aquí ni siquiera. Y Leclerc ha contado de que no ha tenido el fin de semana perfecto, ha fallado bastante y no se ha sentido del todo cómodo, su compañero sí, así que por supuesto lo elogia, le da las felicidades y admite que ha sido un muy buen fin de semana para Ferrari, donde han conseguido la mayor cantidad de puntos posibles. Mientras que además Red Bull no ha conseguido muchos puntos, le han recortado muchísimo. Y por si os lo estáis preguntando, ¿qué le ha pasado a Max Verstappen? ¿Por qué tuvo que abandonar? Porque hemos hablado mucho acerca de Carlos Sainz, por supuesto nos hemos centrado en ello, nos hemos centrado en el madrileño, pero uno de los motivos por los que gana Carlos es porque tuvo problemas. Ayer mismo él lo dice, de que sí, tuvo problemas, pero hay que estar ahí para aprovecharse de esos problemas. Carlos es el único de los 19 pilotos que ha aprovechado el error de Verstappen. Segunda vez que lo hace, por cierto, es el único piloto en 20 carreras que ha sido capaz de aprovechar dos problemas que ha tenido Verstappen. Bueno, independientemente de ello, ¿qué le pasó? Bueno, pues vimos simplemente, lo pudimos ver en retransmisión y demás, que el freno salió ardiendo, tuvo que regresar a boxes y demás, y no pudo volver a continuar. Bueno, pues por si os lo preguntáis y no lo sabíais, la explicación que ha dado el equipo Red Bull es que tuvo un problema con el freno. Lo explica el propio Max Verstappen, es que el freno ya desde la vuelta de formación se debió dar cuenta, mi sensación es que lo que indica es que se le quedó, lo que dice es, se le quedaron estancado la pinza del freno, y eso que provocó, bueno, él dice que ya se dio cuenta en la curva 3 de que algo había mal, seguramente yo creo que cuando se queda encajada esa pinza de freno ocurre en la salida, en el momento en el que paran, en la parrilla, meten embrague y demás, ahí se le debió de anclar, debió de tener ese problema, y él se da cuenta en la curva 3. El problema es que hasta incluso la primera vuelta, bueno, la puedes pasar incluso sin esto, pero el problema de que se te queda anclada es que la temperatura de freno empieza a aumentar a maneras agigantadas. Entonces ya en la segunda vuelta no tiene el ritmo para defenderse ni siquiera de Sainz, y en la tercera incluso necesita abandonar. ¿Quieres decirnos lo que sucedió y cuando te dijeron que tuviste un problema? Bueno, en el carro, por mi lado, ya cuando tenía ese momento en turn 3, fue muy raro por qué eso sucedió, porque no estaba muy raro, ya no estaba muy empujando, ya no estaba entrando en la carrera, ya no estaba entrando, pero, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo con el dato, y básicamente lo que sucedió fue, cuando la luz se quedó, la rebraja se quedó en, y ya, no se quedó, que por cierto, os podemos contar que Red Bull ha cambiado de suministrador de frenos, curioso, ahora os explico qué puede provocar esto, pero este año están llevando frenos suministrados por Brembo, una marca italiana, antes lo tenían por Carbon Industries. ¿Esto es preocupante? ¿Se han equivocado al cambiar de suministrador? ¿Van a tener muchos más problemas? No, es normal que tengas algún problema, seguramente, la primera vez que tienes este suministrador, porque es algo nuevo, es algo que has cambiado, pero las dos primeras carreras no es que no hubieran tenido problemas similares, es que no habían tenido problemas de freno. Quiero decir, al cambiar te pueden ocurrir estos ciertos problemas, puede llegar a ser que veamos algún que otro problema en próximas carreras que sea similar, pero si siguen ocurriendo problemas no es por haberse cambiado de suministrador de frenos, simplemente es porque los problemas de fiabilidad ocurren. Y es que lo que era anómalo, lo que no era lógico, es que Verstappen haya tenido su primer abandono en dos años. ¿Sabéis cuál fue el último abandono de Verstappen? En este mismo escenario, en Australia, en 2022. Desde Australia de 2022 hasta Australia de 2024, Verstappen no ha tenido ni un solo problema de fiabilidad. Eso no es normal. O sea, eso no es lo lógico. Que tengas problemas de fiabilidad, pues los vas a tener. Y es raro, quizás es que iban demasiado sobrados y no exigían tanto al coche, que no lo tengas. Durante todo 2023 no tuvo ni uno. Y este año ya ha tenido alguno. Hay esa esperanza de que tenga alguno, yo no quiero nada malo para Verstappen, pero si va a tener tanto dominio, pues por lo menos que tengamos algunas carreras donde no esté ahí, que tenga esos problemas de fiabilidad. Lo lógico es que ocurran. Puede acabar perfectamente el año sin más problemas de fiabilidad. Pero bueno, se lo preguntaron a él del hecho de la primera carrera con problemas de fiabilidad en dos años y dijo que no es lo ideal, pero que esto es un campeonato mecánico. Es un deporte mecánico y los problemas mecánicos ocurren. ¿Cómo frustrante es que obtengan tu primer retorno en dos años, básicamente, a esta carrera? Sí, no es ideal. Por supuesto, siempre quieres terminar las carreras, pero es un deporte mecánico. Estas cosas, infortunadamente, suceden, pero creo que es lo más importante, por supuesto, que entendamos por qué. Para finalizar en el vídeo de hoy os queremos poner cómo han quedado los mundiales tanto de pilotos como de constructores, como siempre hacemos en lunes post-Gran Premio. Tablas actualizadas después de la sanción de Fernando, porque después del Gran Premio, tal y como habían acabado la carrera, Aston estaba por delante de Mercedes. Ahora os hablamos acerca de esto, pero por la sanción y por la pérdida de puntos del asturiano, pues queda finalmente en esa quinta posición. Red Bull se mantiene dominando, pero Red Bull se mantiene con una ventaja muy minúscula después del abandono de Verstappen y de que Checo solo fuese capaz de quedar quinto, mientras que los dos Ferrari quedaron en muy buenas posiciones. Están a cuatro puntos. Ya se está hablando de podrán, no podrán. A ver, lo que está claro es que puede ser que haya alguna carrera que pueden pelear mejor, porque este fin de semana, aún con Verstappen en pista, los datos indican que incluso podrían haber llegado a ganar, pero bueno, lo lógico es que desde luego ha sido por lo que ha sido, aumenten aún más la distancia, siguen ganando por cuatro puntos. McLaren se consolida en esa tercera posición, sacándole casi, no llega, pero casi el doble de puntos a Mercedes. Simplemente os podemos decir que McLaren ha sacado este fin de semana en Australia los mismos puntos que tiene Mercedes. Ha sacado 26, quedando tercero y cuarto. La verdad que claro, pues un doble cero de Mercedes la ha perjudicado bastante, pero McLaren sí que está siendo más consolidado que Mercedes y se consolidan en esa tercera posición, al menos por ahora. Mercedes cuarto y como os decimos, Aston Martin había finalizado el año, finalizado el fin de semana en quinta posición, pero por la pérdida de puntos de Alonso de caer del sexto al octavo, pues ha vuelto a quedar en ese quinto lugar. Realmente podemos decir que Mercedes es cuarto y Aston es quinto equipo, si hubieran quedado por delante hubiera sido por circunstancias, pero no hay tanta diferencia, eso desde luego lo hemos visto ya en estas dos últimas carreras, especialmente por un problema de Mercedes y en algunas carreras seguro que Aston puede pelear contra McLaren, como lo hicieron en Arabia Saudí. Así que bueno, Aston Martin en esa quinta posición, RB supera a Haas, se ponen con esos seis puntos gracias a una muy buena actuación de Yuki Sunoda y realmente podríamos considerar que esa es su posición real. Haas se mantiene como es este equipo que no ya solo tienen un punto, sino que han sacado tres más este fin de semana porque puntuó Hülkenberg y puntuó Magnussen, impresionante, yo sigo alucinando. Han pasado Haas de venir toda la pretemporada perfil bajo diciendo que no iban a pasar de últimos desde las primeras carreras y demás a ser el único equipo de estos junto a RB que ha puntuado. Es que es alucinante, sinceramente. Luego está Williams, que por cierto, primero la Fórmula 1 publicó esta gráfica con Williams décimo y Alpine octavo. Eso está mal y es importante porque si acabase hoy el Mundial, aunque tienen todo cero puntos, se reparte el dinero como están puestos ahora mismo con Williams siendo octavo. O sea, que es importante para los equipos, para nosotros, bueno, pues son ceros, quizá podría dar igual, pero Williams está por delante por mejores resultados y Alpine es el último por haber acumulado peores, pero tienen la misma cantidad de puntos. Luego ya el Mundial de Pilotos ha quedado de esta forma con un Verstappen que sigue líder, pero con menor distancia, claro, por no haber puntuado. Cuatro puntos únicamente de ventaja frente a Charles Leclerc. Luego Checo Pérez que es superado por Leclerc este fin de semana por culpa de quedar quinto. Carlos Sainz, cuarto. Carlos Sainz, os voy a decir, está cuarto, pero a 11 puntos de Verstappen con una carrera menos. Una carrera que ganó Verstappen incluso porque, bueno, Verstappen sí ha corrido en Australia, no corrió Carlos en Arabia Saudí. Así que, bueno, con una carrera disputada menos, Carlos a 11 puntos y muy cerca tanto de su compañero de equipo como de Checo después de estas tres primeras carreras. Los dos McLaren les siguen consolidados como ese tercer equipo pues en esa quinta y sexta posición con Piastri por ahora un punto por encima gracias también a la diferencia que hubo en Arabia Saudí. Russell séptimo realmente era Alonso pero por la pérdida de puntos pues cae la posición frente a Russell. Luego está Lance Stroll y Lewis Hamilton que está teniendo un inicio de temporada complicado, os hablaremos de eso, ha acabado el fin de semana en décimo lugar. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando que hemos hablado de muchísimos y me encantará saber tu opinión sobre todo ellos. Tanto el despropósito de la FIA Carlos Saiz dominando gestionando incluso tanto los mundiales tanto los problemas de Red Bull todo lo que quieras contarme déjame en los comentarios que estaré encantado de leerte. Los leo todos por cierto otra cosa es que me dé tiempo a contestarlos pero leerlos los leo todos sin lugar a dudas. Muchísimas gracias como digo si te ha gustado este vídeo suscríbete y deja tu me gusta y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1. ¡Suscríbete al canal!